Nos preguntan ¿qué imagen divide un círculo en cuartos? Cuartos es lo mismo que dividirlo en cuatro partes iguales. Veamos las opciones. Aquí tengo este círculo que está dividido en cuatro partes, 1, 2, 3, 4, y cada parte es igual, así que esta sería la opción correcta, pero vamos a revisar las otras opciones. Aquí el círculo está dividido también en 1, 2, 3, 4 partes, pero no son iguales entre sí. Esta parte de acá no es igual a esta parte, entonces esta no es una opción correcta. Esta otra opción nos está dividiendo el círculo a la mitad en dos mitades, no en cuatro partes, esa tampoco es correcta. Y esta opción nos está dividiendo el círculo en 1, 2, 3 partes iguales, pero no en 4, así que efectivamente esta primera opción es la correcta. Comprobamos respuesta, es correcta, es correcto. Hagamos otro ejercicio. Ahora resolvamos este ejercicio. ¿Qué imagen divide un cuadrado en cuartos? Nuevamente es dividirla en 4, en 4 partes iguales, esto significa cuartos. Veamos la primera opción. Aquí tenemos un cuadrado completo, no está dividido, así que esta no es. Aquí tengo un cuadrado que está dividido a la mitad en dos partes iguales, aquí en diagonal, pero no está dividido en cuatro partes, así que no me sirve. Esta otra también tengo un cuadrado dividido igual por la mitad, pero ahora verticalmente, pero no está dividido en cuatro partes, así que no es mi respuesta. Esta última opción, veo que el cuadrado está dividido en 1, 2, 3, 4 partes y cada una de esas partes son iguales. Esta es la opción correcta y vamos a comprobar la respuesta. Es correcto. Hagamos otro ejercicio. ¿Qué imagen divide un rectángulo en mitades? Mitades significa a la mitad o en dos partes iguales. Veamos, la primera opción me está dividiendo el rectángulo en 1, 2, 3 partes iguales, pero yo sólo quiero que se divida en 2, no en 3, esta no me sirve. Esta me divide el rectángulo en 1, 2, 3 partes, pero para nada son partes iguales y además son 3. Esta opción me divide el rectángulo a la mitad y estas dos partes son iguales, son triángulos idénticos. Si ese triángulo lo volteáramos y lo paráramos, quedaría de esta forma. Estos dos triángulos son iguales y me están dividiendo el rectángulo en dos partes iguales. Esta es la correcta. La última opción, me está dividiendo el rectángulo en 1, 2, 3 partes iguales, pero yo necesito que esté en 2, en mitades. Comprobamos la respuesta, es correcta. Veamos el siguiente problema. ¿Qué imagen divide el círculo en cuartos, en 4 partes? Vemos la primera opción que me lo está dividiendo en 1, 2, 3 partes iguales, pero quedamos que cuartos son 4 partes iguales, este no me sirve. Este me lo divide en 1, 2, 3, 4 partes, pero no son partes iguales, este no me sirve. Esta opción me la divide en 1, 2, 3, 4 partes, y cada una de estas partes son iguales entre sí. Esta es la opción correcta. Y la última opción, vemos que nos divide el círculo en partes iguales, pero sólo en 2, en mitades, 1 y 2. Esta no me sirve. Compruebo respuesta. Es correcta. Hagamos un problema más. ¿Qué imagen divide un cuadrado a la mitad? A la mitad quiere decir que lo estoy partiendo en 2 partes iguales. Veamos, aquí esta opción tengo 1, 2, 3 partes, pero me están pidiendo que esté dividido a la mitad, en 2 partes iguales y no en 3. Esta no es. Aquí tengo 2 partes de este cuadrado, pero no son iguales, no está dividido a la mitad. De hecho, este es 1 tercio. Esta no me sirve. Aquí tengo el cuadrado dividido en 1, 2, 3 partes, pero para nada son iguales, esta parte está muy chiquita. Esta no me sirve porque estoy buscando un cuadrado a la mitad. La última opción, pues es la correcta. Tengo aquí esta línea que me divide el cuadrado exactamente por la mitad, dejándome dos partes iguales. Esta es la opción correcta. Compruebo respuesta y es correcta. Veamos un ejercicio más. ¿Qué imagen divide un rectángulo en cuartos? Recordamos que cuartos es dividirlo en 4 partes iguales. Tengo aquí esta opción que tengo 1, 2, 3, 4 partes y cada una de ellas es igual. Esta opción me está dividiendo el rectángulo en cuartos. La siguiente opción me lo está dividiendo a la mitad, en 2 partes, pero no es lo que me piden. Esta opción me está dividiendo este rectángulo en 2 partes iguales, pero tampoco es lo que me piden. Y la última opción lo está dividiendo en 1, 2, 3 partes iguales, pero estamos buscando cuartos. ¿Qué es la primera opción? Comprobamos respuesta. Es correcta.